Las rodillas me están jodiendo un poco, no me hayan jodido nunca Cinco de la mañana, Arcelas Y hoy día es un día muy especial porque hoy día es la carrera Hoy día voy a correr mis primeros 21 kilómetros en casa Me he estado preparando un montón Todo listo Short Las licras, los geles, esto va a ser importante Esto es como gasolina, como en rápidos y furiosos A la mitad cuando ya se le estaba acabando la velocidad Te metes uno de estos, ¡pum! Es como un boost, de verdad No se puede abusar, si no te da ganas de daño Las zapatillas Dejé una encuesta en mi Instagram diciendo ¿Con cuál querían que fuese? Si con el de Goofy o con la oficial ¿Adivinen cuál ganó? Pues el clásico, el de Goofy Así que hoy día voy a correr con el gorro de Goofy Se me está haciendo una costumbre y eso me encanta Bueno Primero, antes de vestirme voy a hacer mi desayuno Luego voy, me ducho, me visto Y estamos a correr señores Acompáñanos, vamos a hacer Esto para mí es gasolina pura Tres galletitas Y le meto esta mantequilla de manía aquí ¡Puff! Funciono como un cohete Bueno gente, ahora sí estamos bajando Un dato importante del día de hoy Que se me había pasado por el sueño Recién levantado La chinita también corre hoy día Es su primera carrera de 10 kilómetros ¡Vamos ahí señores! ¡Vamos! ¡Puta madre! Me olvidé mi billetera Ya estamos, ahora sí Típica abogada que me pasa a mí ¡Vamos! 5 y 58 de la mañana Mis gacelas Ya estamos aquí en Carnaval y Moreira Ambientazo el que va a haber hoy día Aquí para la carrera Finalmente el día llegó señores La escumbre 21 en casa ¡Habla gacela! Ya estamos ¿Para dónde está alguien o para la zona? ¿Para dónde está alguien o para la zona? ¿Para dónde está alguien o para la zona? ¿Para dónde es? ¿Qué tal mi brother? Mucho gusto Ya estoy con el gorro gufi puesto hermano Cuando hay gorro gufi en la cabeza Ya está todo Significa que estamos listos para una gran ocasión Listo para correr Como tiene que ser Bueno el objetivo de hoy día chinita ¿Cuál es? No rendirse Divertirse Muy importante Y terminar Muy bien Yo aparte de eso Que es lo más importante Sin lugar a dudas Divertirse Y no rendirse jamás Voy a tratar de romper mi récord personal Mi récord es 1 hora 50 minutos Que fue la primera vez que corrí en Disney Te lo logré Te lo logré Te lo logré Ahora voy a tratar de hacerlo En 1 hora y 45 minutos Voy a tratar de ir Cada kilómetro Entre 5 y debajo de 5 La dinámica De la que vamos a grabar Va a ser la siguiente Nuestros amigos Nos van a esperar En 5 puntos diferentes Yo les voy a ir contando Por rato Con la cámara Con el celular Como voy avanzando Así que Esperemos poder contarles Todo esto De la mejor manera posible Esta de aquí Es la zona De Adidas Runners Mi grupo de corredores La gente que te motiva La gente con la que corres La comunidad De running Más grande Del mundo Hay Adidas Runners En Lima Pero también hay Adidas Runners En Alemania En Berlín Hay Adidas Runners En Bogotá Hay Adidas Runners En México Cuando viajas a un país Y quieres salir a correr Les escribes Y puedes ir a correr Es achoradaso Si quieres Saber un poco más de esto Tienes que bajarte La aplicación Rantastic Buscar Adidas Runners Lima Que te aparecen Y ahí te enteras De todos los eventos Y puede ir cualquiera Es gratis Encima Achoradaso Estamos a celas A punto de partir Esto está muy bonito Esto está muy bonito Esto es una fiesta Perfecto Back, 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 back Back to those days I was running, running, running Running, running In one place Set, 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 set A pace Feel like I've been, I've been, I've been I've been running in one place Yeah I've been feeling pretty good I've been feeling great I've been feeling how I should How I really should Been growing up way too fast Like where is my childhood Ya estamos en el 4.5 Gente La cosa va mejor de lo que pensaba Y hemos hecho los primeros 4 Por debajo de 5 minutos Y esto es bajada Medio kilómetro más Punto de hidratación Aceleramos el paso Vamos Ya estamos en el kilómetro 6.60 Buen ritmo Estoy contento Como se va desarrollando esta carrera Esto es de bajada Así que hay que mantener el pace 4.37 Vamos muchachos Vamos Si se puede Creo que la vamos a hacer Ya está gente Primeros 10 kilómetros Según lo esperado Mejor todavía Parece que podemos hacerla Todavía seguimos en carrera Mejor de lo planeado Ya estamos por el kilómetro 12 Casi Le metemos este gel Que nos va a dar un poco de energía Y terminamos la carrera Mi hermano Está bonito Está bonito No hay que desconcentrarse No más Cuidado que te chocas Gracias por esto Me empezaba a joder Un poco la pierna Derecha La rodilla Puta madre Nunca me habían empezado a oler Las rodillas Pero bueno No importa Serán también los nervios Vamos Quedan 6 kilómetros No más Esto lo acabamos Esto lo acabamos Y rompemos el objetivo Carajo Las rodillas Me están jodiendo un poco No me hayan jodido nunca Pero esto lo acabamos Aunque sea gateando Concha Su madre Ya se ve la meta Puta madre Me ha jodido esto Vamos Vamos Me ha costado Pero creo que rompemos el récord Que habíamos propuesto Vamos papá El viejo está aquí conmigo El viejo está aquí Vamos Ya casi estamos 1'42 Vamos a llegar Ya casi estamos Ya casi estamos Puta madre Me ha costado Vamos Menos de 1'45 Lo logramos La logramos Me ha costado Las piernas me han estado molestando muchísimo A partir del kilómetro 15 Ya no nos detenemos Mi viejo está conmigo De hecho soy la puta madre Ahora vamos a esperar a la China Que ya está llegando Sus primeros 10 kilómetros Estoy muy orgulloso de ella Vamos China Bueno gente Ha sido increíble Ha sido una experiencia alucinante Esta carrera Ha sido una fiesta Me ha costado Me empezaron a doler las rodillas Ahí en un momento No las rodillas La banda esta que queda aquí al costado Porque la subida es un poco engañosa Pero ha sido maravilloso Ha sido maravilloso De verdad Ha sido una experiencia increíble Ha sido una experiencia increíble Que me puedan grabar En puntos determinados de la carrera De verdad Un equipazo Quiero presentarles al equipo Vengan muchachos Miren que equipazo Miren que equipazo Ahí El chato Raúl Franklin En el dron Pierre Pierre ahí La otra cara Empújese Y señales Y que era mi brother Que he estado corriendo Me agarraba en todos los puntos No se que hacía Ahora se teletransportaba Pero me lo encontré En varios kilómetros De verdad Ha sido una experiencia Alucinante Son unos capos Muchísimas gracias Compartan Hagan todas esas cosas Pero sobre todo Sean felices Y ya lo saben gente En el próximo video Más Y mejor Cerrado La gacela ya está de pie La gacela ya está de pie ¡Gracias!